¿Cómo se mejora el enclave de territorio? La formación de los médicos, cómo podemos llevar educación a los médicos que están también allí para que estén permanentemente actualizados en la medida que podamos incorporar cada una de las localidades a este programa de Medicato Rural. Bueno, esto se origina en realidad, tiene que ver con el trabajo articulado que se viene haciendo durante todo este año y al que agradezco, que lo dije tanto acá al rector Enrique Mamarella como a la decana de Medicina Larisa Carreras, porque han trabajado durante todo este año en forma consonante con el Ministerio de Salud de la provincia, en todas las temáticas que vamos afrontando. Han sido un gran pilar como corresponde, porque la universidad tiene ese rol, aparte de formar, de ser el sostén científico, incluso en tomas de decisiones, en aportar datos, en poder trabajar. Y eso articuladamente lo hemos hecho todo este año. Bueno, en el marco de esto, en diferentes conversaciones, el rector junto con el gobernador Omar Perotti vieron la necesidad que tenemos en una provincia tan extensa como la nuestra, comenzando ahora por el centro norte, pero creo que el rector dijo muy claramente que era la primera experiencia para extender después a toda la provincia, de trabajar en territorialidad. Y desde ahí entonces la formación de los médicos rurales. Así que creemos que es muy importante para poder lograr descentralizar un poco esta provincia y generar las mejores condiciones para que los profesionales puedan trabajar en el territorio con todas las herramientas necesarias y más que nada con una buena llegada a nuestra comunidad. Es decir, que no tengan que dirigirse o referenciarse siempre o únicamente en las grandes ciudades, sino llegar a todo el territorio de la provincia. Es fundamental entonces el aporte de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Médicas, en consonancia con el Ministerio. Me parece que tiene una trascendencia enorme esto, que se va a ir viendo a largo plazo, pero que se comienza a trabajar ya. Bueno, este programa se llama Programa de Desarrollo de la Salud Rural y tiene cuatro ejes en realidad. El primer eje tiene que ver con la formación de los profesionales en el momento de su aprendizaje durante el grado, durante la formación de grado y también tiene una instancia de formación de posgrado, un eje de posgrado, el que llamamos Medicato Rural. Tanto una como la otra instancia lo que pretenden es generar espacios de aprendizaje y de práctica en el ámbito de las pequeñas localidades o de localidades más pequeñas que la ciudad de Santa Fe, donde habitualmente nuestros estudiantes hacen sus prácticas. Y que esa práctica pueda generarles un acercamiento a la población, un acercamiento al ámbito rural y un conocimiento de esa región para su posterior ejercicio profesional. Decidan radicarse en ese lugar o decidan trabajar en otro lugar, pero para que comprendan las dificultades y la realidad y la importancia de trabajar en red con los profesionales que están en todo el territorio de la provincia. Entonces es justamente eso, trabajar un poco para lo que es la misión social de las facultades de medicina que tienen que responder a la demanda sanitaria de la comunidad a la que sirven y a la que están insertas. Y bueno, esta propuesta se vino trabajando desde hace mucho tiempo, articuladamente incluso con las demandas de los gobiernos locales. Y la provincia de Santa Fe realmente tiene una red de efectores interesante para poder trabajar y de profesionales. Y la verdad es que, bueno, ha sido muy importante el rol que han cumplido durante esta pandemia. La pandemia puede haber dejado cosas muy malas, pero también creo que si uno analiza la situación nos ha permitido tener estas oportunidades de que los estudiantes valoren el aprendizaje y el ejercicio profesional en otras localidades que no sean solo las grandes ciudades de la provincia. Así que bueno, la verdad es que devolver un poco a la comunidad desde la universidad, trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud de la provincia, un poco lo que toda la comunidad nos está dando en este momento.